Hola chicas, bienvenida, bienvenida a Susurros del Papel. Un dolor de cuello, un monrobo, todo. Aquí llevo mi futura extra rum, extra rum, rum. Bueno, ahora falta llevarlo a Melilla y disfrutarlo. O en plato, para un vídeo, para notar. ¡Ay! ¡Nos vemos! Mirad, hoy os traigo este pedazo de caja que viene de María Jesús del canal de Scrammanua. Si no sabéis de quién hablo, buscarla. Os dejaré linkado a su canal. ¿Vale? Y esto es un paquetón que me manda Scrammanua. Os dejaré linkado el canal para que paséis. Mirad, es que me he sacado la cámara porque es que es imposible grabar esto. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues... No sé si esto dará para abrirlo así. A ver... Mira cómo viene el paquete. Todo lleno de pompita. ¿Ven? Y, bueno, pues le levantamos por aquí. Muchas pompitas, muchas pompitas, muchas pompitas, muchas pompitas. ¡Madre mía! Mirad todas las pompitas que vienen. Y aquí viene lo que María Jesús me manda. Oye, las pompitas te lo agradezco como yo, ¿eh? Porque... Voy a poner la caja abajo y vamos abriendo. Te lo agradezco un montón. Porque después a mí me vienen estupendamente bien para guardar las cosillas. Voy a abrir esto que es lo primero que se ve. Mirad qué cosas más graciosas. Es un pulpo. Esto lo ha hecho ella, creo yo. Porque hace unas cosas... Hace unos muy locos. Qué bonito. Madre mía. De verdad, ¿eh? Mirad. Vamos abriendo para que... Para que lo veáis. Ahí. Voy a ponerlo aquí. Ay, qué bien huele. Huele de maravilla. Mirad qué bonito. Mirad. Voy a ponerlo aquí. Y os pongo mirando para abajo. Mirad. Qué bonito. Seguro que esto lo ha hecho ella. Qué chulo es. Es una pasada. Mirad. Y lleva aquí su etiqueta. ¿Veis? Scrap Manoa. A ver si se puede ver. Ahí. ¿Veis? Scrap Manoa. Es que como viene doble, lo ha hecho ella. ¿Y huele? Ay, qué bien huele. Es precioso. No me digáis, ¿eh? Es buenísimo. Qué cosas más bonitas. Qué bonito. Es que tiene unas manos. La tía. Es que, de verdad, que trabaja de bien. Mirad. Qué bonito. Es una preciosidad. Me encantan. Y los pulpos me gustan mucho. Y os voy a enseñar que estoy en una puchería. Es precioso. Qué bonito es. Mirad por aquí con sus lentejuelas, sus cuentecitas, los ojos. Por favor. Madre mía. Qué trabajo. Es que está. Qué bonito. Ay, qué bien huele. De verdad, ¿eh? Qué bonito. Me encanta, me encanta. Mirad las patitas. Por favor. No le falta detalle. Qué bonito. Este es mío, ¿eh? Este estaba por ahí. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, María Jesús. Me encanta. Me encanta. Tengo dos muñecas de ella. También. Qué bonita. Madre mía. Es que es precioso. Es. Ay, qué bien huele. De verdad. Qué bonito, ¿eh? Es una preciosidad. Vamos a seguir sacando. Vaya, se me quede también sin batería. Mirad. Aquí me encuentro otra cajita. Otro paquetito. Bueno, va muy bien. A ver. Esto también me ha mandado a ella. Mira. Alá, qué chulo. Mira, de J.I.E. Me ha mandado los... ¿Cómo se llaman estos? Los dinosaurios. Los unicornios. Y los ositos chiquititos. De J.I.E. Muchas gracias. Estos nunca vienen mal. Son súper guay. Más cositas. Pues, vamos a ver. Mira. Aquí hay otro. Otro cacharrito de este. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ah, mirad. Ay, yo esto no los tengo tampoco. Mirad. Son enami que llevan dentro como pan de oro. Mirad. Qué bonito. Son súper chulos estos. No los tengo. No los tenía ni visto. Qué chulo. Qué guay. Y vienen en amarillo, en azul, en rojo, en rosa, en un salmón, en un verde y en un lila. Mirad. Ay, muchas gracias. Este no lo tenía. Mirad. Me ha mandado estos otros, que vienen con brilli brilli. Dentro. Llevan purpurina holográfica. Qué guay. Muy chulo. Y después me ha mandado este, que tampoco lo había visto, que son adhesivos. Mirad. Lleva corazones, rombo, círculo. Qué guay. Qué bonito. Esto no lo había visto ninguno. Este he visto algo, pero no llevaban, creo que no llevaban de estos holográficos. Creo que en el chino de abajo de casa. Creo que no, que no llevaban. Bueno, vamos a seguir abriendo, que aquí hay otro paquetito. Muchas gracias, María Jesús. Esto no lo había visto. Los ositos y los unicornios sí, pero esto no. No, no lo había visto yo por aquí. Y es que no lo he visto. Vamos a abrir este. Mirad. Tampoco lo había visto en dorado y en plateado. Mira qué chulo. Ah, pues está chulísimo. Tampoco tengo de la marca J.I.E. esto no lo tengo. Pero bueno, es verdad que sí que tengo de otras marcas. A mí este se ha salido. O viene de más. O viene de más. Pero... Muy chulo. Muchas gracias. De verdad que me gustan un montón. Tenemos aquí otro paquetito. A ver. Uy, más cosas de J.I.E. Este... Ah, mira. Arandelita. Arandelita. Arandelita blanca. Qué guay. Yo me parece que también te he mandado alguna arandelita. No sé si eran blancas. Y son más grandes que esta. De estas chiquititas no tenía. Yo ni las he encontrado. Creo. Creo que son más grandes. Donde no me hagan mucho caso porque se me va la pinza. Y muchas veces ya ni me acuerdo. Pero creo que las que yo compré eran más grandes. Y creo que para allá ha ido alguna. Pero no lo recuerdo, eh. No lo recuerdo bien. Y estoy un poquillo más para allá. Mira. Otro paquetito. Es que... Estoy viendo el pulpo. Y el pulpo es que me ha dejado loca ya. ¡Ah! Esto que va. Yo esto no lo había visto. Mira. Qué bonito. Los unicornios. Me han encantado. Qué bonito. Tampoco lo había visto. Qué chulada. Las de estas sí que las había visto porque... Sandra me mandó un paquetillo que yo le compré. No. Uno, no. Tres. Y creo que para ti... Yo también creo que te he mandado un paquetillo de nube. Creo. No estoy segura. No estoy segura. Y este. Qué guay. El sol. Muy chulo. Este creo que tampoco lo tengo. El sol. Qué bonito. Oye. Qué finitos son, eh. Qué guay. Son muy, muy bonitos. La nube y el sol. Me gustan un montón. A ver qué tengo por aquí. Otro. Está aquí. Vamos a ver. Mirad. 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 Qué me manda. Tampoco. No. Me encantan. Transparente. Qué buena idea. Mirad. Uy. Esto. Qué chiquitito. En blanco. Tampoco lo había visto. Esto en negro. También el tamaño es muy bueno. Y esto sí. Esto sí tengo yo también. Pero esto está genial, eh. Qué guay. Esto es que no lo había visto. Y en transparente que va. Qué chulo. Me encantan. Me encantan. Los unicornios son súper cookies. Y el solecito, eh. Y las nubes me encantaron. Cuando yo las vi, va. Me encantaron. Mirad. Aquí tengo otro paquetito. Está hinchado, eh. Está hinchado. A ver. A ver. Me está perfumando la mesa el señor Don Pulpo. A ver. Porque este creo que se... Vale. Sí. Mirad. Cadenita en celeste. Cadenita en rosa. Mirad. Qué chula. Traen 50 unidades. Ah. Qué chula. Están chulísimas. Muchas gracias. De verdad que me encanta. Y que me viene genial. Mirad. Aquí tengo otro paquetito. A ver. Vamos por aquí. Aquí. A ver. Uy. Se rompe. Hala. Mirad. Que me ha mandado de Crash Collection. También como enamel. Pero bueno. Yo creo que son como piedrecitas. En verde. En azul. En rosa. En salmón. Qué bonita. En amarilla. Amarilla. Pero no un amarillo muy subido. Un amarillo muy bonito. Y llevan como brillantitos dentro. Qué bonitos son. También. Llevan como brilli brilli dentro. Y están como cuadriculadas. Qué bonitas son. Y estas plateadas. Oye. Qué bonitas. A cuál más bonitas. Eh. Son preciosas. Y estas azules. Qué azul más bonito. Son preciosas, eh. Y las lilas. Y las lilas. Que me han mandado el muestrario entero. Joroba. Eh. Son preciosas. Las azules son muy bonitas. También. Y estas pues. Yo diría que están entre amarillas y doradas. Sí. Entre amarillas y doradas. Estas plateadas. Y así con un colo metalizado. Sí. Muy, muy bonitas. Qué chula. El azul me encanta. Y esta rosa también. Qué bonito, eh. Los dos. Son bonitas todas, la verdad. Porque no puedo decir una más que otra. Porque todas son preciosas. Mirad. Aquí sale otro paquetito. Que no me quiero dejar ninguno. Es que estamos llamando a paquete aquí, vamos. A ver. A ver. Uy, uy, uy. Mirad. Mirad. Iguales. Iguales. Bueno, parecidas. Iguales me refiero que tienen así también los mismos cuadraditos. Pero en verde. En varias tonalidades de rojo, varias tonalidades de verde. Estas también las tengo yo creo. Las rojas y rosas. Pero estas no. Mirad esta gris. Qué chula. Y estas en malva son ideales. Qué chula. Muchas gracias, María Jesús. Eh, digo. Qué bien huele. Lo que huele es el pulpo. Qué bien huele, de verdad. Ya. Bueno, vamos a seguir sacando. Qué todavía esta mujer me ha metido más cosas. A ver. A ver. A ver. Qué bonito. Lo que es esto. Es que. Es que. Me ha metido un puñado de paquetito, eh. A ver. A ver. A ver. Qué bonito. Hecho por ella. Mira. Qué chulo. Mirad. Qué chulo. Mirad. Imagina. Qué chulo. Mirad. Qué bonito. Es un marco. De foto. Qué bonito es. Veis. Qué bonito es. Que tiene su texto para poner. Es precioso. Y con su cajita. Qué bonito es. Está súper bien. Muy, muy bonito. Qué bonito es. Con su cajita. Está precioso, eh. Mirad. Está, vamos. Un dulce. Qué bonito, eh. Me encanta. Qué bonito, qué bonito, eh. Qué bonito, qué bonito, eh. Es ideal. Y la cajita. está perfecta perfecta jamías que manos tiene de verdad con las gotitas de agua el cangrejo está vamos está ideal especial aquí tenemos otro paquetito a la que brotita y mira que me manda me ha mandado estos troqueles veis que supongo que para hacer una cajita creo una cajita creo que es no sé lo que es para hacer una cajita así porque aquí pone por lo menos este es una cajita y este será otro no sé tengo que mirarlo que guay viene con un número mira yo creo que para hacer estas cajitas por lo menos esta que es cuadrada esto es como un rompecabezas la verdad que los troqueles si te pone a pensar son un rompecabezas porque una vez que te llega y tú si te acuerdas bien pero si no madre mía aquí a la mira que me ha regalado me ha regalado un rectal de tela que bonito en rosa con lunarito blanco de 75 por un metro chulísimo lavado acto para lavado a 60 grados oye una pregunta que iba a llevar a cero vosotros para para la hora de coser la tela y trabajar con la tela la laváis antes porque a mí me enseñaron que la tela había que lavarla antes por si encogían que encogen en el primer lavado y para quitarle la presto me encanta es chulísima y me encanta este color qué bonito es muy muy chulo otro pero tía madre mía mira tenía mandado a más troqueles para hacer estas flores mira como pesa este pesa un quintal madre mía es que esperaros porque aquí hay más de uno madre mía este pesa un quintal a ver este de flores con las mariposas mira que bonita la hojita mira de este para hacer una tarjeta no una hoja también qué bonita con esto con el mandala y este otro que es para hacer otra hoja a pues esto es para hacer un álbum mira una hoja dos hoja tres hoja y esto es para hacer el álbum la espina no o no creo que es para hacer un álbum no creo que es para hacer un álbum porque esto pues es un álbum mira la portada una hoja y la contraportada no sé tú ahora me explica creo que puede ser para hacer un álbum que chulo muchas gracias maría jesús hay que ver esta mujer me encantan creo que es para hacer una hoja o algo de tarjetería no sé tú tú bueno yo tú me dices míralo yo creo que está hacer un álbum sí no me he equivocado ves míralo ahora lo voy a enseñar estoy viendo aquí en el papel creo que sí veis mira es para hacer este álbum veis así álbum de 15 por 15 pues está ideal que monada la verdad que sí que muchas gracias esto lo voy a guardar para después no despistarme y este va con este claro porque esto será la espina yo creo que sí que va así dice suscríbete a linacrass para el tutorial o sea que ella tiene allí el tutorial tendría que poner esta referencia supongo y sale el tutorial creo que guay muchas gracias maría jesús vamos a abrir este que ya los que me quedan son grandes y bueno voy a abrir primero los chicos me han encantado eh pues voy a mirar lo de a linacrass porque a mí me gustan eh y esto te mato yo cuando te las vi dije se habrá acordado se habrá acordado y te ha acordado qué gracia bueno chicas esto es que hace dos veranos pues pudiera ser este verano pasado no el anterior supongo que tampoco por lo del COVID y tal el anterior yo le vi me parece que fue a Scrax Roo que sacó esto que lo había comprado en el Teddy y a mí me encantó y yo le dije y ella me dijo pues yo dije que vela de cosas que encuentras tú en el Teddy y digo mira ve a ver si encontraras tú esta este carromato y me y fue la muchacha y no lo encontró y después pues creo que fue el año pasado lo encontró y compró dos y yo dije se habrá acordado de mí y de lo que yo le porque yo le mandé la foto y tal vamos de verdad que muchísimas gracias de verdad te lo digo de verdad muchas 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 gracias me ha encantado de verdad que muchas gracias yo mandé hasta a mi hija a ver si la a ver si la encontraba que va no hubo manera de encontrarlo y mira y ella la encontró y la muchacha se ha acordado muchas gracias de verdad María Jesús me encanta pues yo se lo vi a eso a Scrax Roo que bonito me encanta ya me voy a poner ya me voy a poner y después esto que esto pesa como un demonio que vamos a ver lo que hay que ver vamos a ver yo tengo me encanta no te puedes de otra cosa me encanta mira son los rotuladores al agua vale y traen doble punta vienen con su maletín yo esto ni soñando lo hubiera encontrado mira viene así lleva punta biselada y punta supongo yo esta que no es pinceles es punta fina pero está bien de la cabeza está divino vamos qué bonito de verdad es que este se le ha salido el capucho es que se le ha salido esta parte a uno y por eso el otro no entraba a ver que se lo voy a poner bueno ya se lo pondré yo en orden si es que trae un orden y si no pues me lo hago yo a ver este que se le había salido este de aquí le echaré una gotita pegamento para que no se vuelva a pasar de momento es que se sale lo voy a poner a ver para arriba ahora ha hecho clave hace clave pero se sale a ver ahí se sale no sé ahí voy a poner así para arriba para que no se calla madre mía esta mujer me ha encantado todo disculpo no veo como huele de bien es que me está perfumando el cuarto de verdad me ha encantado es que tiene unas manos hace unas muñecas madre mía preciosa es que sabes también que pasa que tengo que estar ventilada y entonces me mueve el aire y me lo trae mira es que no vea esta chiquilla que muchísimas gracias que me ha encantado que es que me ha encantado que no te lo puede tú ni imaginar que me ha hecho feliz y es que qué te puedo decir si es que todo me gusta pues la caravana me ha dejado loca porque yo digo no sé no se acordará digo que si se ha acordado esto para mí lo voy a poner en cuanto tenga ordenada mi scraproom que la tengo desmontada esto me ha encantado todos me ha encantado me gusta un montón la tela es súper bonita los de estos me han encantado los tropele que guay mira esto lo quiero hacer a tropelearlo todo esto que me ha gustado un montón que muchísimas gracias que yo no tengo palabras para darte las gracias de verdad porque es que ya me conmueve todo que de verdad muchísimas muchísimas gracias que me ha encantado de verdad todo que me estoy quieta que estoy nerviosita que muchas gracias si a vosotros os ha gustado todo lo he hecho a mano incluido don pulpo todo está hecho por ella que yo solamente he abierto los paquetes y lo he visto con vosotros que paséis por su canal que hace unas cosas muy bonitas tiene unas manos de oro y que paséis por su canal y le echéis un vistazo ya verá cómo quedáis gracias y nos vemos pronto si queréis gracias a todos cuidaros y hasta la próxima chao maría jesús a ti bueno ya te hablaré por whatsapp pero que todo el mundo sepa que estoy súper agradecida que muchísimas gracias que me ha encantado todo 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 gracias un saludo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.